Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Al fin me habilitaron la opción para poder comprar DólarMep en Mercado Pago. Lo estaba esperando hace mucho. Empezó para unos pocos usuarios y con el tiempo va apareciendo disponible para todos. Así que si no les aparece DólarMep en Mercado Pago, paciencia, a mí me demoró bastante. La idea en este video es mostrarles cómo comprar DólarMep en Mercado Pago paso a paso para los que lo tengan habilitado y los que no, igual lo pueden ver para ya saber cómo hacerlo en el futuro. Empecemos. Una vez en la app, recordemos que esto no se puede hacer por la web, vamos a la nueva sección Dólares. Acá nos van a pedir habilitar la cuenta, proceso mediante el cual van a verificar nuestra identidad. Una vez hecho esto, nos van a pedir que aceptemos los términos y condiciones que les sugiero que los lean. Y hacemos clic en Continuar. Y listo, nos van a avisar cuando esté habilitada la cuenta. Si volvemos a DólarMep, vamos a ver que nos dice que están preparando nuestra cuenta y que nos van a avisar cuando esté lista para empezar a comprar DólarMep. A los pocos minutos, me estaba llegando a mi celular la notificación en la que me avisaban que ya estoy habilitada para comprar Dólares. No les miento si les digo que fue literalmente un minuto, es casi instantáneo. Hacia allá vamos entonces, volvemos a abrir la app y nos dirigimos a la sección Dólares. Una vez ahí, vamos a ver la cotización estimada a la que vamos a comprar los dólares. Insisto con este punto, estimada, no es la cotización final. Es un aproximado que puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones de mercado porque este es un proceso que se lleva a cabo en dos días y en esos dos días los precios pueden variar. Tengan en cuenta que solo van a poder operar, o sea, comprar o vender DólarMep entre las 11.15 y las 16.15 horas de todos aquellos días hábiles. Ahora sí, llegó el momento de hacer clic en Comprar. Ahora debemos ingresar el monto en pesos que queremos convertir a dólares. O simplemente podemos usar todo nuestro disponible y hacemos clic o tocamos en Usar todo. La cantidad mínima a comprar es de 5 dólares. Por eso en este momento me dice que el monto mínimo que puedo ingresar es de 5.195 pesos con 55 centavos, que serían 5 dólares al tipo de cambio de referencia que nos muestran debajo. En mi caso, a modo de ejemplo, voy a convertir 10.000 pesos a dólares y continuar. Nos muestran un resumen de la operación. Nos dicen que vamos a pagar 10.000 pesos y vamos a recibir estimado 9 dólares con 53 centavos a una cotización de referencia de 1.039 con 11. pagaremos un 1% de comisión estimada, que es un 1% sobre los 10.000 y que vamos a tener los dólares disponibles al día siguiente, hábil, siguiente, o sea, el 10 de mayo. Acepto la declaración jurada y comprar. Y listo, ya tenemos nuestros dólares comprados y van a ser depositados al día siguiente en nuestra cuenta de mercado pago y allí vamos a ver efectivamente cuántos dólares compramos y cuánto pagamos por cada dólar. Quizás fueron varios pasos, pero porque por primera vez hubo que habilitar la cuenta, pero realmente es muy fácil. Al día siguiente se acreditan los dólares y no hay que hacer nada más. Finalmente, al día siguiente, a las 12 del mediodía, se me acreditaron 9,26 dólares frente a los 9,53 que se había estimado que iba a comprar. Por esto me dieron devuelto 294 pesos con 96 centavos y como compré menos dólares de los estimados, lógicamente pagué una comisión menor, ¿sí? de 97 pesos con 0,4. Así que compré 9,608 pesos en dólares a una cotización de 1,037,58 inferior también a la que se había estimado en su momento que era de 1,039,11 y recibí 9,26 dólares que puedo dejar ahí en mi cuenta de mercado pago sin costo o transferirlos a una cuenta bancaria en dólares de mi titularidad. Tengan en cuenta que si bien en este caso nos salió bien en el sentido de que terminamos comprando los dólares a una cotización inferior a la estimada originalmente, también podría haber ocurrido lo contrario y que hubiésemos terminado pagando los dólares un poco más arriba de lo esperado. Y digo un poco más arriba en momentos de calma cambiaria, ¿sí? Porque en momentos de corrida cambiaria, donde hay mucha volatilidad, o sea, variaciones bruscas y fuertes en los precios, la cotización final podría ser superior y muy superior a la originalmente esperada. Entonces, desde mi punto de vista, es una muy buena alternativa para dolarizar esos pesos que quizás nos sobran en el día a día, pero no es la opción ideal para dolarizar montos grandes, porque básicamente no tenemos ningún control sobre la operación. Si quieren aprender a invertir estos dólares que acaban de comprar o a realizar el proceso manualmente para poder conseguir un mejor precio, los invito a darse una vuelta por mi web gisellecolasurdo.com.ar donde pueden comprar mi curso online para aprender a invertir, que está siempre disponible y conocer un poquito más sobre mí y mi trabajo. Así que los espero por ahí. Si este instructivo les fue útil, los invito a suscribirse al canal, dejar su like y comentario así este video llega cada vez a más gente a la que le pueda ser de utilidad. Gracias por ver hasta este punto del video. Cuídense mucho y los espero la próxima. Chau!